Hola, mi nombre es el chef Javier Jiménez. El día de hoy le voy a enseñar a hacer una ensalada guardo. Los ingredientes de la ensalada guardo son mayonesa, crema de leche, cerezas, ciruelas pasas, los frutos secos, pasita, sal, pimienta, manzanas, apio y jugo de limón. Y bueno, por lo primero que vamos a comenzar es por hacer el jugo de limón. Puede ser limón nacional, el criollo, el que a ustedes les guste. Después de que terminamos con el jugo de limón, comenzamos picando el apio. Vamos a hacer un corte sencillo al apio. Un corte en juliana sencillo. Ok, luego seguimos con la manzana. Recuerden limpiar bien sus tablas y sus manzanas para eliminar cualquier foco de infección que tengan. Si pueden comprar las manzanas en un supermercado confiable y no por las calles, sería mucho mejor. Bueno, como vamos a hacer una manzana con un relleno, esta parte la voy a picar más chiquita. Ok, ahora lo que procedemos es a mezclar todos los ingredientes. Procedemos primero con las manzanas que ya tenemos peladas. Ok, incorporamos lo que es la mayonesa. Ok. Luego tenemos la mayonesa incorporada. Empezamos con los frutos secos. Echamos las pasas. Y ahora le agregamos un poquito la crema de batir para darle un poquito más de cremosidad. Todavía le vamos a incorporar una pizquita de sal. Una pizquita de pimienta. Al gusto. Yo preferiría que no le echaran mucha pimienta. Pero hay gente que le gusta la cosa un poquito picante. Así que le pueden echar. Mezclamos. Es importante incorporar todo. Para que una parte no nos quede salada y otra un poquito picosa. Esta de aquí lo que vamos a hacer es incorporarle un jugo de cereza. Ok. Y lo que vamos a hacer ahora es una decoración diferente con una manzana. Vamos a incorporar la ensalada Waldo. Aquí dentro de esta manzana lo que vamos a hacer es quitarle la tapa. Y vamos a tratar de quitarle todo lo que es la pulpa de la manzana. Ok. Con una manzana o una cuchara. Si tiene algo que pueda más fino. Vamos a ir quitando parte de la pulpa de la manzana con mucho cuidado. Y dejando una capa gruesa por la parte de afuera para que no se nos rompa. Ok. Y luego que tenemos nuestra manzana ya hueca. Y le sacamos toda la pulpa. Aquí tenemos la tapa. No la vamos a botar. La vamos a usar para la decoración. Procedemos a incorporarle las manzanas que pegamos. Pequeña con la otra ensalada. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la ensalada. Solo que en pequeña porción para ponerla aquí. Ok. Esta es la terminación de nuestros platos. Esta es la ensalada Waldo. Presentada en diferentes presentaciones. Con cereza dentro de una misma manzana. Y la ensalada Waldo original. Este es un plato que puedes cocinar en tu casa, en la comunidad de tu hogar. La puedes hacer de diferentes formas. O también puedes ir a un restaurante. Este plazo puede estar oscilando entre unos 8, entre unos 10 dólares. Por ahí. Y tú lo puedes hacer en la comunidad de tu casa. O en medio de dinero. Ok. Gracias por venir a mi cocina. Espero verlo otra vez. Mis servicios para ustedes están disponibles también. Mi número de teléfono es 6499-7768. Estoy perdiendo a cualquier hora del día, cualquier hora de la noche. Cuando me necesiten para para el tipo de evento, cumpleaños, catering o cualquier ocasión en especial. Nos vemos la próxima semana por su programa Parqueando. Y muchas gracias. Parqueando. Parqueando.